¡Suscríbete al canal! Damos por iniciar la sesión. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días. Primer punto de tabla, aprobación de actas anteriores. Se somete a consideración del Consejo la sesión número 7, el acta de la sesión número 7 de 25 de febrero del 2022. Quiero interrumpir solo para hacer notar y agradecer que cada uno de los concejales y concejalas tiene su micrófono independiente. Yo creo que esto, después de nueve años, hay que celebrarlo. Así que quiero partir reconociendo a quienes hayan encabezado la gestión. Muchas gracias. Estamos sometiendo a consideración del Consejo el acta de la sesión número 7 del 25 de febrero del 2022 que se somete a consideración del Consejo. Ofrezco la palabra para consulta o observaciones en el acta referida. No habiendo, vamos a la votación por la aprobación del acta. Aprobo. Gracias, concejales y concejalas. Punto número 2 de tabla, cuenta del alcalde. Bien. Parto dando cuenta de las actividades realizadas hasta el 14 de marzo recién pasado. Contarles que desde Recoleta, de un tiempo a esta parte, se inició un camino institucional donde las demandas sociales que apuntaban a la igualdad de género han tenido y tienen hasta el día de hoy un rol protagónico. La ordenanza que prohíbe sanción a la cosa que dijeron fue otro de los avances impulsados. La extensión de 4 a 7 a 4 a 9 con fondos municipales fue parte de esto. Por supuesto, la inmobiliaria popular son temas que han cambiado la vida de mujeres que en otras condiciones no podrían haberse desarrollado como lo han hecho gracias a estas políticas y hoy día estamos en el mes de la mujer celebrando que estos proyectos además se hayan ido consolidando en el tiempo. Contarles que desde el 9 de marzo partió el proceso de inscripción al universitario popular Víctor Jara, el cual busca apoyar a las y los jóvenes de la comuna en la preparación de las pruebas de transición con mira al ingreso a la educación superior. Además, contarles que después de un proceso relativamente largo, mediano de recolección de antecedentes denunciamos la explotación sexual infantil en la residencia ubicada en la comuna de Recoleta es la que depende directamente del Servicio Mejor Niñez. Quiero destacar esto porque cuando el Servicio Mejor Niñez nos vino a contar que iban a poner una segunda residencia después de que nosotros habíamos puesto la residencia municipal bajo un formato completamente distinto que asegura desde nuestra perspectiva una mucho mejor relación con los menores y las menores en este caso los porque la casa es solo para jóvenes de sexo masculino pero es mucho más intensa porque el municipio tiene mucho más músculo para poder acoger y darle mejores condiciones a los niños que han sido vulnerados y que están en situación de vulneración no por nada nuestros colegios nuestros consultores nuestros campos deportivos están a disposición de la residencia municipal que es colaborar en el Sename nosotros les planteamos la posibilidad de que nos entregan en la segunda residencia era una segunda residencia bastante interesante desde el punto de vista de la infraestructura sin embargo se volvieron a ver los mismos problemas que se daban antes en el antiguo Sename esto de la distancia del administrador que impide una real fiscalización esto de no conocer en detalle ni hacer buenos procesos de selección de personal y acá nosotros llegamos a tener la íntima convicción de que es parte de una política de tal manera de entre comillas seguir potenciando las redes privadas de colaboración en esta tarea para que el Estado no asuma nosotros somos partidarios y lo seguiremos siendo siempre de que el Estado asuma la condición del ente que debe asegurar la protección de los niños vulnerados y vulnerables por lo tanto hemos hecho una denuncia que esperamos ampliar además en los próximos días nos llama la atención que una vez más porque después de que nosotros hicimos la denuncia resultó que todos sabían incluso estamos evaluando ver la posibilidad de ampliar esta querella hacia la denegación de auxilio y hacia otras figuras que son muy complejas porque parece que todos estaban al tanto pero las cosas seguían pasando todos los días incluso habían canales haciendo reportaje extenso lo que habla de una indolencia incluso de algunos medios de comunicación que en condiciones de esto prefieren no recordar su negocio y alargar esto para tener un buen programa y no hacer las denuncias de que esto cambie así que creo que esto ha sido bastante relevante como gestión comunal también después contarles que en Pionono con Dardignac en el barrio Villavista se realizó una jornada de concientización sobre la violencia de género instancia que fue organizada por el programa Niñez y Juventud de la Municipalidad de Recoleta y la red de emprendedoras recoletanas que Ñerún emprende esto se realizó el 12 de marzo pasado y contó con stand informativo y educativo sobre la temática de violencia de género además de una feria expositora de la red de emprendedoras recoletanas y presentaciones artísticas es cuanto puedo informar punto número 3 de tabla aprobar la modificación número 3 del presupuesto municipal vigente ofrezco la palabra para consultas y observaciones en la modificación de número 3 del presupuesto municipal no habiendo vamos a la votación por la aprobación del presupuesto de la modificación número 3 del presupuesto municipal gracias concejalas y concejales punto número 4 de tabla aprobar la modificación número 3 del presupuesto del departamento de salud vigente se ofrece la palabra para consultas y observaciones en la modificación número 3 del presupuesto del departamento de salud no habiendo vamos a la votación por la aprobación de la modificación presupuestaria gracias concejalas y concejales el punto 5 lo vamos a suspender primero porque no han llegado todos los antecedentes y segundo porque hay que tener una conversación de tal manera de normar el comodato si es que se vuelve a entregar en el sentido que un comodato debe ser entregado no para ser privatizado por una organización sino que para que la infraestructura esté siempre a disposición de la comunidad que no no tenemos la certeza no la tengo yo por lo menos hoy día de que el comodato así como está vaya a asegurarlo así que voy a pedir que esto lo suspendamos concejalas y concejales ¿están todos de acuerdo? gracias punto número 6 de tabla aprobar modificar el artículo número 9 de la ordenanza número 67 de fecha 4 de diciembre del 2018 denominada exención de pago de derechos de aseo domiciliario para la comuna de Recoleta ofrezco la palabra para consulta y observaciones en el punto número 6 alcalde me gustaría en este punto señalarle a la administración que hemos recibido algunos casos al menos en mi caso en la concejalía donde personas que aparecen con exención han tenido algunas dificultades solicitaría a la unidad técnica correspondiente que pudiera generar algún tipo de canal de atención especial para esos casos o ver alguna forma de comunicación municipal que permita efectivamente que estas personas que están acogidas a exención que nosotros sabemos que es un beneficio que se ha trabajado con harto tiempo y que genera exención incluso a las personas que en el registro social de hogares aparecen en los tramos más vulnerables efectivamente se corrijan tal vez algunos errores que tengan que ver con el sistema solo esa observación alcalde ¿Alguna otra observación o consulta? No habiendo vamos a la votación por la aprobación de la modificación del artículo número 9 de la ordenanza 67 sobre exención en el pago de derechos de acceso domiciliario para nuestra comuna Gracias concejales y concejales Punto número 7 de tabla aprobar adjudicar la licitación pública servicio de mantenimiento rutinario y periódico y conservación reactiva de los puntos de parada estándar DTPM en la comuna de Recoleta y D2373-37-LR21 Ofrezco la palabra para consulta de observaciones en este punto no habiendo la votación por la aprobación de la adjudicación Gracias concejales y concejales Me ha solicitado la administradora municipal incorporar un punto sobre la adquisición de computadores de escritorio que es una licitación está el informe de evaluación entiendo que le ha llegado todo y está propuesta la adjudicación por lo tanto pido permiso a este consejo para incorporar este punto como punto oficial de tabla ¿Están todos de acuerdo? Sí Gracias concejales y concejales Entonces ofrezco la palabra para consultas u observaciones sobre la licitación pública para la adquisición de computadores de escritorio No habiendo vamos a la votación por la aprobación de la propuesta de adjudicación Gracias concejalas y concejales Punto número 8 de tabla incidentes Concejal Fares le pediría que usted dirigiera esta parte que hay una reunión que tengo que atender No hay problema alcalde Adelante ¿Algún concejal o concejal en este punto incidente desea tomar la palabra? Concejal Salas Hay una valoración del trabajo de la señora Nelly en su función como secretaria de acta de los consejos porque además lleva ya casi dos décadas o tal vez un poco más yo incluso no la conozco ahí pero lo que estoy haciendo es validar el trabajo especialmente en lo que son las actas y la confincialidad y la reserva que tiene como porque yo traté de conversar con ella pero me dice que no que su función no tiene que ver entonces eso implica lealtad con la administración y yo creo que es importante hacer un valioso reconocimiento de ella como secretaria de acta por su fidelidad en la toma de la acta y por su responsabilidad funcionaria así que quisiera que quedara en acta este reconocimiento esta valoración de su función como secretaria de acta de señora Nelly eso es muchas gracias concejal la señora secretaria municipal está solicitando la palabra se la vamos a dar y seguimos con la ronda de opiniones yo me alegro que a doña Nelly la estén felicitando pero también deberían felicitar a quienes revisan en la secretaría que es un abogado un ingeniero que muchas veces que también tenemos en la secretaría que revisan punto por punto que diga lo que tratamos de transcribir textual muchas veces no se puede porque cuando hablamos es distinto a escribir así que por lo tanto estas felicitaciones deberían ser también para estos dos profesionales que también ayudan fuertemente en esto las hacemos extensivas concejal sala quisiera quisiera sumarme con plena y total y absoluta razón sumarme a su extensiva reconocimiento a los abogados del departamento jurídico así que con mucha razón tiene nada que ver el abogado del secretario con jurídico nosotros tenemos un abogado propio en secretaría a ese abogado me refiero muchas gracias de todas maneras porque igual para nosotros ha sido y a veces muchas veces se dice por qué no llega luego el acta lo que pasa es que tenemos muchos temas que ver y muchas veces preferimos demorarnos un poco revisar consensudamente lo que se dice ahí para no generar conflictos con nada ni con nadie ni que ojalá diga expresamente lo que el concejal quiso decir en su oportunidad quiero sí por última adelante para que leemos la palabra a la concejala Silvana lo que pasa es que en general habitualmente llegan reconocimientos internos a aquellos y yo nunca de todos los años he escuchado un reconocimiento a la secretaria de acta de la señora Nelly que lleva más de dos décadas entonces es por ello pero a quien se refiere usted como abogado y que tiene esa responsabilidad en general siempre le llegan los reconocimientos la valoración y la integración e inclusión a todo esto que implica el trabajo de la revisión de acta en punto com y todo lo demás eso es presidente gracias gracias antes de dar la palabra nos trajeron los antecedentes del comodato los vamos a recibir igual pero para que los tengamos como antecedentes para la próxima sesión así que le vamos a pedir ahí al jefe del departamento de promoción comunitaria que nos haga entrega y mientras tanto le damos la palabra a la concejala Silvana Flores gracias presidente lo que yo quiero es poner y pedirle aquí a todos mis colegas como cuerpo para pedirle que me apoyen en esto y a través del alcalde se trata de la mantención de los ascensores del metro últimamente he estado viajando por razones particulares y he visto gente que se desmaya porque no funciona dentro del metro el aire acondicionado entonces dice dos personas igual van cuatro van tres no respetamos lo que dice y de verdad con las calor y más la mascarilla te los prometo que he visto tres o cuatro personas con esto entonces como cuerpo que lo pidamos como concejales para que el alcalde pueda hacer una nota me imagino a metro para que porque los miran a la periferia porque tú vas para allá para arriba todo lo todo bien hay aire de más y aquí pésimo y más los olores para que estamos con cuestiones seamos realistas yo sugiero eso así que muchas gracias y que queden actas por favor gracias concejala y atentamente está tomando nota nuestra administradora municipal concejala Yoselin Parra gracias gracias presidente en realidad quiero recordar que desde el 9 de marzo se inauguró esta exposición belleza diversa donde tenemos a ocho mujeres recoletanas representando a grandes lideresas dentro de ellas las joyas comunes las pobladoras ya y me gustaría invitarlos hoy día a los vecinos y vecinas que van al CESFAM Petrinovic ahí está en esta oportunidad la exposición y va a ir rotando obviamente por todo nuestro CESFAM para que puedan los vecinos también entender la historia y por qué fueron seleccionadas estas mujeres que nos representan a todas desde algún punto de vista ¿verdad? y también extender una invitación bueno una solicitud que nos hicieron a todos los concejales la vecina Sugey Vargas quien su pequeña hija de tres años Anaís padece de una leucemia linfoblástica va a ser un bingo el 2 de abril y voy a sacarle copia a esta carta que nos hizo llegar ya me hizo llegar y quiero involucrarlos a todos porque siento que no deberíamos tener bingos por salud debería ser un derecho garantizado y no deberíamos estar prácticamente vendiendo a nuestros hijos al mercado para poder conseguir un poco de lucas así que yo les voy a hacer llegar una copia a cada uno de los colegas concejales para que podamos aportar con un premio para el bingo de la pequeña Anaís eso presidente gracias concejala concejala Natalia Cudas sí muy buenos días a todas a todos presidente administradora municipal secretaria municipal a todos los presentes bueno yo quiero recoger parte de lo que el alcalde planteó en su cuenta creo que hay que tomar con mucha gravedad y con mucha indignación lo que ha ocurrido en la residencia de menores acá sin lugar a dudas hay responsabilidades políticas e institucionales del gobierno saliente se supone que el servicio mejor niñez venía a reemplazar lo que fue el exename con todas las tremendas situaciones de denuncia graves de vulneración a la infancia y se supone que insisto venía a transformar esa institucionalidad pero al parecer fue un cambio de título más que una cuestión profunda creo que yo cuando yo cuando vi esto en redes sociales fue compartido por el equipo de comunicaciones de la municipalidad inmediatamente lo compartí porque no podemos permitir en ningún lugar de nuestro país bueno ni del mundo pero nosotros como estamos obviamente abocados a nuestra comuna Recoleta no podemos permitir que en nuestro territorio exista este tipo de situaciones que insisto constituyen graves de las más graves vulneraciones de derechos para para con niños niñas y adolescentes por lo tanto me parece muy importante colocar énfasis en esa parte de la cuenta y lo que viene tiene una relación pero es algo distinto y lo coloco como pregunta más que como como un canal en este espacio porque no no desconozco cuál puede ser el canal en que se puede abordar pero hay una constatación que ya por lo menos viene de hace bastante tiempo si se requiere que esto se pueda desarrollar de manera formal lo puedo hacer llegar a la administración pero me queda la impresión que no es solamente la administración municipal la que tiene atribuciones para poder fiscalizar esto que tiene que ver con un mal funcionamiento de un hogar de adultos mayores de la comuna ya es un espacio que efectivamente he recibido denuncias durante esto es última etapa pero ya en los últimos días tomé conocimiento de una denuncia mayor hay vulneración de derechos para las personas mayores que se encuentran en ese espacio y me parece grave escuchamos todo no bueno es un allí se constituyen efectivamente violencias de carácter grave para las personas mayores que se encuentran allí en el roble 531 me queda la impresión que a lo mejor podría oficiar a la seremia de salud ver si es que el municipio también puede contribuir desde esa gestión pero de la misma manera creo que tenemos que proteger con fuerza a niños niñas y por cierto también a las personas mayores gracias presidente gracias concejala concejala cariño guerrido hola buenos días a todas y a todos bueno me quería referir al punto del comodato del defensor católico si bien se entregaron ahora los antecedentes de los cuales esta semana vamos a revisar la idea es poder reforzar el compromiso que debe tener el defensor católico al comodato a la comunidad nosotros hemos trabajado en la quinta bella con la hollita común con el comité de vivienda con la junta de vecinos y en ese sentido en el espacio han habido algunos inconvenientes y la idea es que desde Dideco se pueda reforzar ese compromiso con el defensor católico para que las organizaciones puedan trabajar en el lugar sin tener dificultades eso presidente y muchas gracias muchas gracias concejala alguna otra palabra si no concejal me gustaría terminar la ronda de opinión y volver a darle la palabra ¿ya? yo me quiero hacer parte de varias de las cosas que se han planteado acá entre eso lo que tiene que ver con el comodato defensor católico hace mucho tiempo esta gestión definió que los comodatos debían tener cierta reglamentación y esa reglamentación dice relación con que todas las organizaciones vivas de un territorio que comparten un lugar común tengan de alguna manera algo que decir además del comodatario y eso se resuelve por un mecanismo que se instaló que tiene que ver con los comités de administración si bien los antecedentes llegaron ahora y no pudimos aprobarlo seguramente lo vamos a ver en el próximo consejo ojalá la dirección y el departamento aprovechando que estaría el ramos acá pueda efectivamente enviar una propuesta de evaluación porque lo que se hace antes de entregar un comodato es efectivamente establecer una evaluación ver que lo que está pasando evaluar las participaciones de las organizaciones vivas del barrio y luego definir efectivamente cómo se sigue con ese comodato para que no caigamos en esto que el alcalde acaba de señalar que un poco se privatiza por parte de una organización el uso así que hacerme parte de eso lo segundo que quería destacar es que estoy muy contento con esta muestra de recoletanas bacanas de mujeres que desarrolló el departamento salud creo que ha sido una iniciativa bien pertinente con universidad abierta por supuesto con universidad abierta bien pertinente y que busca efectivamente relevar en este mes tan importante el mes de la mujer donde hay un conjunto de actividades el rol no solamente histórico de la mujer la conmemoración digamos de lo que ello significa sino que además relevar lo que a veces señalamos que tiene que ver con lo más sencillo con lo más simple pero que finalmente contribuye tanto y que son las trayectorias de mujeres que han desarrollado a través de la complejidad digamos de esa trayectoria no han logrado surgir y salir adelante además haciendo contribuciones importantes a la vida comunitaria así que hay felicitar y lo otro que no quiero dejar de decir es que el viernes fue el cambio mando hay aires nuevos esperamos efectivamente que varios de los compromisos que ha hecho el nuevo presidente efectivamente se hagan carne que las comunas también podamos ver materializado varios de los anhelos yo recuerdo muy claramente haber participado en un encuentro de municipios con con el equipo Gabriel Boric y con él donde se relevaba la necesidad de otorgarle mayores recursos per cápita a cada municipio y se puso un piso así que es importante lo que se viene ahora la posibilidad de que los municipios dentro de la propuesta programática se constituyan efectivamente en gobiernos locales y tengan las atribuciones que merecen para poder resolver la vida diaria de las personas de nuestra comunidad así que solamente desearle que le vaya bien al gobierno que se cumpla todo lo que está en el programa tenemos altas expectativas y solamente desearles de verdad de verdad que sea lo más exitoso posible porque así nos va bien a todos y a todas ¿no? y por último hacer un contrapunto respecto del tema de la residencia del servicio mejor niñez la municipalidad hace casi dos años con hartas dificultades acogió un programa de similares características que sin duda partió con varias dificultades la administradora fue testigo de ello también le tocó participar desde la búsqueda del espacio donde vamos a implementar la casa pero que hoy día está teniendo bastantes resultados como modelo de atención familiar y eso se ha traducido en que incluso algunos de los niños de la casa de Puma ¿no? de manera urgente se han derivado por tribunales para esa casa entendiendo que este es un mejor espacio de cuidado y de protección de sus derechos así que yo solamente quiero felicitar que hayamos avanzado en eso es un programa que depende de la dirección de desarrollo comunitario y que a su vez depende del departamento social en su línea jerárquica y que tiene un equipo muy muy comprometido que lidera un asistente social y que me gustaría también hacer el reconocimiento porque la verdad es que parte de los logros que se han tenido en esa casa desde la evaluación de los mismos tribunales desde una evaluación que el alcalde pidió que se hiciera de instancias de derechos humanos ha logrado efectivamente no sé si resolver pero efectivamente implementar un espacio donde los niños sí son sujetos de protección de derechos así que quería señalar eso y respecto a lo que señaló la compañera Natalia la concejala Cuevas la denuncia también se tiene que dirigir al Senama en el caso de las casas de adulto mayor ¿no? eso concejal Sala ahora sirve de la palabra era otro punto pero quisiera hacer observación a la administración municipal en términos de haber realizado una actividad política cultural social paralela al momento en que se estaba gestionando la asunción del cargo del nuevo presidente yo creo que eso no fue bien visto no fue bien observado y solicitaría que se tuviera los cuidados de que cuando a nivel del gobierno especialmente si un gobierno que se entiende nuestro se hagan actividades paralelas y que además sean publicitadas y el punto dos es acerca de valorar reconocer la restitución de la cancha de la del club deportivo en competencia campeonato de la Santa Ana porque se restituyó yo creo que eso va generando confianza y lealtad con las directivas de los clubes deportivos culturales de jóvenes adultos así que en eso yo celebro y felicito la restitución de la cancha Santa Ana al club deportivo eso es presidente gracias concejal le vamos a pedir que nos haya llegar el antecedente cuál es la actividad paralela que usted señala para que la administración pueda darle una respuesta la que se realizó en la casa de la cultura esa es adelante administra sí ya que la consulta queda en acta concejal buen día la actividad que usted señala supongo yo que es la que salió en la prensa la semana pasada no es una actividad municipal es una actividad que se realizó en dependencias de la corporación cultural donde la dependencia de la corporación se arrendó a un instituto o una fundación y donde el alcalde fue invitado para saludar y sería no es una actividad municipal solamente para declarar gracias administradora algún otro concejal o concejales quiere tomar la palabra no entonces en nombre de nuestra patria y de nuestra comuna damos por cerrada la sesión muchas gracias gracias